Y hablamos ahora de hechos policiales, anoche una persona fue atracada por cinco personas armadas en la zona de la avenida Piraí, dos de ellas fueron detenidas. Del tercer anillo al segundo anillo sobre la avenida, en la acera, cuando cinco tipos se me acercaron, uno por adelante y cuatro por atrás, y ahí nomás me encañonaron y me tumbaron al suelo y me quitaron toda mi pertenencia, pues como ve, y corrieron cinco para el segundo anillo. ¿Cuántos duraron? Dos, dos que están ahí. ¿También tenían arma blanca? Yo, yo le saqué la arma blanca a uno de ellos, a un... ¿Cuál valor le quitaron? Algo de mil doscientos pesos y algo más de plata, pero... ¿Y tú lo recuperé? Lo recuperé, sí, por eso. ¿Usted tenía, a dónde se dirigía? A mi casa. ¿Quién? Trabajamos. ¡Gracias!